La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Sí, porque en mi caso me libró un centímetro de la muerte Por eso te digo en mi caso también Quería preguntarte una cosa Tu marido lo conociste hace mucho tiempo ¿Cómo te ha productivado? Sí, yo llevo 20 años con él A mí me pasó recién casada Yo he llevado un mes casada cuando me pasó lo del ojo y él siempre ha estado ahí al lado y siempre apoyándome y cuando me ve y baja me dice, pero ¿por qué? y él me saca, no está arriba para abajo que él me apoya muchísimo en ese obro te tienes que apoyar en los momentos duros es difícil, yo me he apoyado mucho en mi mujer y he echado muchísimas más lágrimas que ella, yo te voy a pedir sinceramente que seas capaz de salir de tu habitación salir de esa de esa oscuridad si, verás como por mis niños y acordándome de ti cuando los vea y los abraza siéntete orgulloso y feliz ya cada vez que me venga abajo me voy a acordar de ti acuérdate de ese momento de estos momentos de la mesa de la felicidad acuérdate de tus hijos de tus amigos, de tu entorno ellos no se merecen, la verdad, sinceramente entre otras cosas porque los sufren más que nosotros los sufren más que nosotros en silencio los sufren más que nosotros si, porque ellos nos ven sufrir de una manera y no saben tampoco cómo ayudarnos claro quiero decirte que además de tu familia de tus hijos, de tus amigos me tienes a mí muchas gracias tu apoyo, el apoyo también lo tiene aquí Juan José Padilla muchísimas gracias Juan José no le dejes de sonreír a la vida a tus hijos y a ti y a ti mismo a ti mismo lo tendremos en cuenta las palabras que me están diciendo y te voy a decir una frase que siempre la llevo como lema el sufrimiento es parte de la gloria para conseguir esa gloria no cabe duda que hay que sufrir pero se consigue y la gloria es muy bonita compartirla con los tuyos pues de aquí para adelante yo creo bueno, espero espero que te haya ayudado y que te haya servido cariño muchas gracias esa ha sido mi intención y ha venido de corazón ayudarte y apoyarte de verdad que sí que me recuerdo mucho de las palabras tan bonitas que me estás diciendo aquí me estoy gracias grandiosa repítetelo siempre recuerda lo que eres grandiosa guapísima maravillosa muchas gracias aquí me tienes gracias